O más lejos, a Marte y más allá. Stranger Things, of course. De la Tierra. Se lo toma en serio más que otros países, más que muchos países. Sin embargo, pues, falta más conocimiento y falta más, pues, de alguna manera, respaldo científico. Es un imbécil. Desde luego, o sea, será una de las mayores vergüenzas de los mexicanos si no logramos salvarla. Carl Sagan, sin duda, esa me la pusiste fácil. Un programa de cómico que se llamaba 60 monitos y había alguien que representaba a Jaime Maussan y ahí, pues, acuñaron esa frase que no es mía. No hay duda, este, si el ser humano es capaz de superar las crisis que se aproximan, logramos una sustentabilidad planetaria, vamos a vivir en la Luna y vamos a vivir en Marte. Yo creo que la Luna en 10 años debe haber ya seres humanos viviendo de manera permanente en la Luna. Y en Marte, pienso que en 20 años. No, me quieren mandar a... Ya sabes a dónde. Desde luego, y está aquí adentro también. O sea, estamos siendo visitados, no tengas la menor duda.